Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Bankera, hasta el próximo video de Skywars No Premium Y como no, nos encontramos aquí en los seguidores de Minacqua Para echar unas partillas a Skywars Acompañados como no, de un montón de platanitos Como siempre, sabéis que aviso por Twitter antes de comenzar Y hoy hemos petado absolutamente al lobby Mira cuantos platanitos de aquí, mira el lobby 8 Está absolutamente lleno, así que Un saludo a todos los platanitos que van a acompañar el video Y mira el que lag, hemos petado el servidor Mira, 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 todo el mundo congelado Oh, es el mundo de Matrix, mira, me pongo aquí Congelo el tiempo, vamos a echar unas partillas Skywars No Premium con todos vosotros, así que bueno, como siempre Si queréis estar atentos de cuándo voy a grabar Skywars No Premium Que me dan espasmo, podéis seguirme en Twitter ArrobaBaiMas78LM, exactamente igual que el canal Porque ahí aviso cuando voy a meter a jugar En Minacqua, así que bueno, nos vemos dentro de las partidillas Un saludo para todos Pues nada platanitos, estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en el mapa de Arcoiris Y bueno, como siempre quería mandarle un saludo A todos los platanitos que me acompañan en esta primera partida En este super mapa, me ha tocado la isla de color azul Y como siempre voy a comenzar con el kit full hierro También me voy a montar normal chess porque hoy Ni OP chess, ni que sea de noche, ni nada Yo quiero jugar hoy Skywars normales y corrientes Con todos los platanitos, ¿sabes que me lo paso? Súper bien jugando aquí ¿Por qué mi isla? Se hizo la luz Mi isla siempre está oscura, yo no sé por qué ¿Qué pasa? Que soy en liga de personas que está oscura, ¿no? Pues no, no me parece justo, vale Tengo una espada con afilado 2 Lo malo es que no me ha tocado, o sea, menos mal Que tengo el kit full hierro porque no me ha tocado una de armadura Y aquí encima creo que no hay nada de diamante Ni nada para ir pillando, así que O mato a la gente sin tirarla O esto huele a GG Worldplay Así que bueno, vamos a comenzar Yendo a por nuestro compañero de la isla de aquí Que ya está saliendo Así que a ver, vamos a ver qué tiene Vale, hola señor Vale, hola señor A ver, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está, perfecto Ahora cuando suba Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Ahora estamos así Tu, 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 tu Emanuel, 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 Emanuel Murió Emanuel Vale, perfecto ¿Y tus cosas? ¿Dónde están? ¿Y las cosas de este señor dónde están? Acabo de perder todas sus cosas O sea, ¿dónde se han ido todas las cosas? Aquí no hay nada Se las llevó el espíritu Ah, están aquí arriba ¿Lol? ¿Cómo han saltado? Pero si les he matado aquí debajo Cosas sin sentido Vale, me quedo con tu espada de diamante A ver, por aquí está viniendo No, le están yendo a aquel señor Así que bueno, voy a aprovechar para ir a por este Venga Ahí grabamos Ni na ni na ni na ni Ni na ni na ni Vale, perfecto Voy a coger un poquito más de maderita por aquí No me tires huevitos, por favor Vale, gracias No, huevitos no, gracias Vale, por aquí Voy a intentar dispararle un par de flechitas No, señor No, señor Hasta luego Vale, perfecto Me quedo con tus cositas Que tampoco estuvieras mucho Pero me quedo con tus platanitos Que eso sí que lo quiero Vale, tengo dos diamantes Tengo un par de picos Hola, Lauce Vale, no tiene skin Vale A ver, aquí hay tres cofres No, están descolocados Vale, perfecto Lauce, hágame usted un puente suculento Me van a ir por detrás ¿Quién es? Es Bimasil 88LM Es Bimasil 88LM Es Bimasil Bimasil 88LM Fue asesinado por Bimasil 88LM Es Masi falso aniquilado En el que hay buenos premium Pero, tío Que es un Bimasil Totalmente falso Oye, por detrás no hay nadie, ¿no? Vale, hola, Lauce No, Lauce va a pillar Lauce va a pillar Lauce, que vas a pillar Lauce Lauce Vale, con cuidado A ver, no me vengan por detrás Venga Muérese Muérese, Lauce Muérese Vale, adiós Vale, perfecto Ya está Chocapi 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 No Eh, 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 eh Ahí está Un saludo para Lauce Un saludito Vale, perfecto Me van a venir a hacer la rapiña Así que tengo que ir con rapidez No, Emanuel no Emanuel no A ver, voy a comerme aquí un platanote Vale, tranquilidad Masi, necesito coger esto ya ¡Uuuh! Vale, con cuidado, con cuidado A ver, Masi A ver, hay que picar por aquí No, el pico es en el 3 El pico es en el 3 Vale, 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 vale Uno, dos y tres Vale, perfecto Eh, podría coger esos Esos pantalones Que ya no se ni van a ver Pero no quiero O sea, quiero matar a este señor primero A ver, por detrás no me viene nadie Suculento Ahora, señor Venga, ahí está Vale, necesito bajarle un poco la vida Porque va full diamante Y o lo tiro O va a estar muy complicado, eh Vamos Ahí está Lo tiro ¡Uuh! Eh, no se ha muerto, creo, eh Ah, sí, sí Se ha reventado todito todo ahí Vale, a ver, con cuidado ¿Quién es? Es otro Es Vi ¿Cómo se llama? Vilamos Pero qué pasa aquí Que hay un montón de cosas raras En esta partida Vale, a ver, me hace falta coger Al menos aquellos pantalones Porque la pechera está ahí abajo Y no quiero cogerla Porque están aquí dos señores Así que aprovecho Subo por aquí Y detrás me viene un señor Vale, con cuidado No Le pica el bloque Le pica el bloque Le pica el bloque No, no Me van a ir por detrás Me van a ir por detrás No Vale No estoy muerto Estaba de parranda Y eh Hashtag Masi Aprende a saltar Y hasta aquí un tutorial De cómo echar a perder Una partida Cayéndote tú solo Como un mongolín Así que bueno Ahora nos encontramos En la revancha Estamos ahora en el mapa de jungla Que es uno de mis mapas preferidos Del servidor de Minacqua Así que bueno Como siempre Kit full hierro Vamos a jugar skybox normales Y a ver si ahora sí Consigo ganar esta partida También como lo quería Mandarle un saludo A todos los platinitos Que me acompañan En esta segunda partida Y bueno ya sabéis que En el video de la semana pasada Os dije que ya no iba a subir Solo las partidas que ganara Sino partidas que fueran graciosas O que a mí me gustaran Y bueno Me lo he pasado muy bien A pesar de que me he caído Como un mongolín A veces pues Cometos o fallos Pero es gracioso O sea A mí me ha resultado muy gracioso Me ha aplaudido a mí mismo Porque Masi que grande eres Que manco por favor Así que Vale El señor servidor Me lo devuelve Dándome un pedido de diamante Muy 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 suculento Así que bueno También ya que tengo un pico Voy a aprovechar Y voy a ir cogiendo Estos diamantes de las islas Madre mía el gallillo Que me acaba de salir Porque atentos Es decir Si yo voy cogiendo Tres diamantes En todas las islas Por las cuales voy pasando Pues significa que Al final tendré Pues para hacerme Una modera completa Aunque sea sin encantamiento Se nota ¿No? Cambiando de hierro A diamante Así que bueno Ahí ya quedamos Vale primero Tenemos ahí a un señor Que me está mirando suculentamente Ahí al lado hay otro señor Suculentamente Aquí al lado hay otro señor Que tiene una espada Muy muy interesante Así que venga Allá que nos vamos Por aquel Vale con cuidado Señor no me dispare Por favor Vale gracias A ver es que este señor Si me tira Me puede disparar De cuenta que me puede matar Vale con cuidado No me fío de nadie O sea vale voy a aprovechar Que tengo un arco Y tengo también Una achita Para quitar bloques Y poder disparar al señor Que tengo enfrente Porque la verdad que me hace falta Debilitarlo un poquitín Porque va más o menos como yo De armadura Y tiene la espada cheta Y yo quiero matarlo Sin tirarlo Vale que conste Matarlo sin tirarlo ¿Para qué? Para llevarme todas sus cosas suculentas Por cierto este señor Acaba de matar al señor Que estaba aquí Con lo cual ahora Pues viene la por mi Así que venga Hay que ir Voy a hacer dos puentes Me van a ir los dos a la vez Lo sé Pero bueno no pasa nada No señor Primero me quiere disparar Y ahora se quita la armadura No Nope Nope No señor Gracias pero no Vale con cuidado Allá que me voy Allá que me voy Venga Vale con cuidado Adiós amigo Vale ahí viene el otro Venga No No Team no Team no Vale Vamos a ver Con cuidado Ahí viene Venga pelea No 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 Fuera No 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 Hasta luego amigos Lo he tenido que matar Porque si no Moría yo Así que bueno GG por favor No me hagáis team Porque sería injusto Estar yo contra Otro platanito Y tener también a un team O sea sería un poco injusto No voy a tirar a ese señor No lo voy a tirar Porque quiero luchar bien O sea no quiero tirarlo Mientras hace puente Vale con cuidado El señor me está viendo Ahora sí Hola señor Vale por detrás No me sigue nadie Así que venga Ahí que vamos Vale señor se ha hecho un murito Y por este murito Voy a venir yo Oh oh Si Deja tirarme huevitos Deja tirarme huevitos Venga Deja tirarme huevitos Que no me tiro huevitos Que me cabreo y te tiro Hasta luego Dios Este señor se ha llevado todo el árbol por delante Pero no cuidas al medio ambiente Vale se va mucho la castaña Vale por detrás no viene nadie Quedamos 10 personas Cuidado porque si alguien va al medio Se puede chitar Lo que no está dicho Y madre mía Esto se puede alargar Muchísimo Como he pasado Hace un par de semanas En una partida también Aquí en el mapa de jungla Que hubo un señor Que iba para el medio Que lleva full diamante Lleva full hierro Y eso se nota un montón Porque yo creo que En diferencia son como 3 o 4 golpes De más lo que tienes que dar O más incluso O sea Depende de si la nodura Tiene protección o no Así que venga Al señor Señor por favor Si me ayuda usted a hacer el puente Podemos tener un PPP épico Terminar antes Y yo llevarme vuestras cosas Así que venga Hay que ir por aquí Vale voy avanzando poquito a poco Algo al amigo Vale con cuidado Vale con cuidado Que no le puedo No le puedo disparar Pero no Pues no te disparo Pues te tiro Vale con cuidado A ver que tenemos por aquí No hay nada interesante Se han llevado los diamantes Si madre mía La gente ya se los gitanea todo Vale pues no pasa nada Voy a avanzar Oye personas Ahí delante estoy viendo a uno Que tiene cosas muy suculentas Pues las quiero pillar Pin canario No pin canario no Yo últimamente en Skyward Conozco a cada uno Que tiene pin mayor que el mío O sea es brutal O sea ya el pin canario Quedó para la historia Oye por cierto Porque aquí está todo súper marrón Y aquí está todo súper bien Súper bonito Ha cambiado de bioma En medio de la partida O sea Que cosa más rara Pues la primera vez que me ocurre Y bueno Que os voy a contar A veces La gente puede pensar que soy pro Pues si más Si es que eres mejor en Skyward No O sea cada uno tiene su forma de jugar Ya habéis visto que yo antes Podemos de unos cuantos He manqueado yo solo Yo muchas veces pierdo las partidas Pues por eso Porque a veces que no A veces pierdo No soy perfecto ni mucho menos Y estoy muy lejos de ser Uno de los mejores jugadores de Skyward Que hay pues de habla hispana O de en general Por así decirlo O sea Yo soy un jugador muy normal Lo único que me encanta es jugarlo Y me lo paso muy bien Yo lo hago en plan gracioso Yo de cualquier cosa Me puedo echar una risa Puedo tener una broma Por así decirlo Y eso es lo guay Así que venga Aquí dentro Aquí si hay diamantes Ahí está Si está oscuro Significa que hay diamantes Así que más diamantes Para más Si consigo uno más Y me puedo hacer unos pantalones Que la verdad que Hay mucha diferencia O podría hacerme también una espada Porque con el H este No voy a ningún lado Así que a ver señor Este señor está aquí Me está mirando con cara suculenta El señor Juan Lara Así que voy a tener que Voy a tener que darle amor Así que venga Juan Lara, Juan Lara Juan Lara, Juan Lara Muérase Que las llevase señor Madre mía Que no se mueve No se mueve de sitio Ahora sí Se movió y se cayó Que había un tío de arriba No me había dado ni cuenta Pero ¿Veis lo que os digo? Que aquí hay gente que es ninja Tío Hay ninja No Era broma Era broma Era broma Muérase 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 Me hacen la rapiña Me hacen la rapiña Madre mía Madre mía Casi me muero Madre mía Por favor No me dejes esos sustos Que ya no me puedo fiar de nadie O sea Ya en cada isla que paso Tengo que ir para arriba Para abajo Vigilando por si Me salta O sea Que he estado media hora En esa isla tío Y en verdad No, 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 no No, no, no Por favor Por favor Que tengo que regenerar la vida Por favor No vengas Por favor Me piro O sea Me piro de aquí Mira aquí tengo que Tengo la mitad de vida Y me hace falta tener una espada Me hace falta tener mejores cosas O sea Es que si no este señor Me va a matar O sea Me hacen falta más cosas Vale Tranquilo Más sí A ver Si me hago una espada Puedo matarle Si me hago una espada Puedo matarle Vale Con cuidado Que va a venir Con cuidado Que va a venir Venga 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 Muérase 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 Vanía Que no tengo ping Hoy no tengo ping Tío Hoy mi ping Se fue a la caca Vale Voy a gastarme rápidamente Una espadita de diamante Por aquí Me ahorro pues Aquí Un par de De ataques al corazón ¿No? Pero mirad como tenía el hacha Ya de pegar O sea Está súper súper tocado Así que bueno Quedamos ahora vivos Señor Lucraft 15 Y señor Julio 1, 2, 3 X No XT Sino X simplemente Así que bueno Por aquí Y por aquí Vale Perfecto Cuatro diamantes Necesito seguir Pues avanzando un poco Vamos a ver dónde están las señoras Sí señores que quedan vivos Vale Más diamantes Ahora sí Voy a craftarme cositas Con vuestro permiso Que me hace falta la verdad Porque yo os digo Que seguramente alguno Haya ido al medio Y si alguno ha ido al medio Va a ir full diamante Segurísimo Y con una espadacheta También casi que seguro Así que a ver Esto por aquí No tengo platanitos de oro Otro problema Me hago aquí el pantalón Y perfectísimo Vale GG wellplay Vale Vamos a buscarlo Sube más Sí por favor Gracias Dónde están los señores que quedan Vale a ver Mmm ¿Dónde están Los que quedan? Vale vamos a preguntar Y quedan dos personas Así que a ver Más si lo tienes Cinco islas a tu izquierda Vale Gracias señor Emanuel por ayudarme Así que venga Si está cinco islas a mi izquierda ¿Por qué hay lavaín? No lo sé ni yo Pero ahí hubo guerra O hay guerra Porque recordemos Que quedan dos personas Vale venga Vamos por aquí Amigo Amigo Ha puesto un bloque de hierro Ahí en medio del puente No sé por qué Pero Vale a ver Con cuidado Aquí hay puente hecho Por abajo Así que Vale perfecto Me reviento todito Pero no pasa nada Porque me como Unos plátanos Vale ahí están Las dos personas Que quedan Una arriba en plan Pues nada estoy en mi casa Y el de abajo Está como en plan Pero baja ya Que te quiero matar El de abajo Va muy chetado Vale No soy hacker No tranquilo No estoy llamado hacker Julio por favor Ya la gente Se está auto llamando hacker Por así decirlo Vale Es este señor que está aquí Vale hola señor Que está aquí Voy a coger el hacha Esta que está nueva Para coger más bloques Y así ir a por usted Tengo flechas Tengo seis flechas Solo Me gustaría tener más Así que bueno Voy a aprovechar Voy a bajar por aquí Los diamantes No los han cogido Pero con tres No voy a tener absolutamente Para nada Pero oye Me los pillo por si las moscas Venga por aquí Diamantes para más Si no hay nada Así que venga Subo con lo puesto Allá quedamos Vale señor Estaba aquí A ver Si subo por aquí No debería tener ningún problema Así que venga Allá quedamos Arriba en el árbol Gracias Gracias por guiarme Vale Hola señor Vale perfecto Este puente está semi hecho ya Hola colegui Vale dime A ver Vale tiene notepack Así que hacker no es Vale tiene usted Un poquito de notepack Vale no 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 Tranquilidad Paz Silencio Queda una persona Y está aquí Puedo intentar reventarle Si baja por aquí Si baja puedo intentar reventarle Vale baja Baja por aquí Baja Baja por la escalera Y le doy por los pies Si baja por la escalera Le doy por los pies Vale señor Venga baje usted Baje usted aquí tranquilo No hay prisa Cuanto más tarde de venir Mejor porque voy a regenerar Toda mi vida Vale por favor No caigas aquí Vale voy a hacer esto Por si las moscas Así no me cae encima Va a tener que quitar Un bloque de madera Vale 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 Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Madre mía, lo que me ha costado, así que bueno Platonitos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Skyward No Premium Apuélo para más y nos vemos en el siguiente Vídeo, hasta luego Platonitos Adiós